Es inevitable en nuestros tiempos el uso de adjetivos calificativos para denominar la raza folclórica colombiana. Por el West Universo que hoy se mueve que nos hace hablar de folclore de proyección, folclore tradicional, palet folcloric, danza folclore, imperial, stanz, folclore o temporal, folclore, y es algo que me da. Bueno, la depresión que no confadir en el día de hoy es actualmente la vivencia en, digamos, es lo que ha sido y le he hecho por su nombre, enseñar danza folclórica entre lo permitido y lo prohibido. Siempre que enseñes, enseña a ver a la vez, a dudas que me enseñe, una plaza en cual que quiero introducir, de José Peté y Caso. Hacer un recorrido por las teorías católicas en el proceso de enseñanza de la artículo monólica de un territorio es, sin lugar a dudas, una tarea llena de múltiples artíces. No solo por lo diverso y complejo que es el lugar cítrico, sino por los paradigmas y prácticas que pueden existir para ya esta expresión cultural, más allá de ser considerada la manipulación celestial, un encuentro social, nicho de vida capitalizada, archa de what they would receive. Todo en síntesis es una suba de lo que recibimos, transformancias y ordenancias a la comunidad y a la madre de Dios. En este sentido, hablar de la arza folclórica colombiana o soberana. Es inevitable pensar en la suma de vivencias y contribuciones de muchos maestros, forjadores, bailadores y lectores, ingenieros culturales, líderes comunitarios, organizadores de festivales, académicos y líderes naturales que un día decidieron impulsar en este vasto mundo de la art y la cultura, para probar suerte, para educar las emociones, seguir nuevas experiencias, aportar conocimientos y hacer cuentas para dejar su legado a través del tiempo. Es importante reconocer que siempre es inscribir una mención metodológica y el metodológico entre la tradición y la contemporánea. Toda vez que nos cruzamos, no solo con los referentes espírculos de las comunidades, sino también con sus acontecimientos coreoguncicales y la necesaria búsqueda permanente de la verdad de las cosas, entre comillas, que se pensaba en tala en el capo académico, pero luego se fue descubriendo que reciben el seno de las comunidades y sus hacedores, quienes las han revitalizado para el desvío. Debemos reconocer en este sentido que gran parte de la información que ha circulado en nuestra danza con por qué por viajar se debe a las traducciones e interpretaciones que han hecho reconocidos antropólogos, arqueólogos, sociólogos, fondos, inventoriadores e investigadores del arte desde la década del cincuenta marzo, especialmente del siglo pasado, en procura de dar cuenta de las inspecciones coreoguncicales y apreciadas en el presentario nacional. Con el tiempo, subimos procedidamente a nuestro formulario su enseñanza gracias a publicaciones como placerista colombiano de Oclo, del patronato colombiano de 2007, el dictado por el Instituto de Andrés Boluquia en el 1905, el diccionario forrólico de Colombia de Javilaris, el dictado por el marco de la república en 1970, el convenio general del control de Guilherme, el dictado por el Instituto de Andrés Boluquia en el 1905, la serie 1, la imagen y memoria por las acciones de Trófla de Obstura, el dictado mientras estos cuentan, por no dar solo el mundo, y en especial el reconocimiento de algunos cronistas, como Nacinto Javillo, Río Campoló, y Sondávio Marnalda, Cielo Capizán Pobre un poco más reciente, desde otros maicos, quienes nos abrieron las puertas para traernos a leer, escribir, traducir y confeder parte del regalo de la raza formológica, en el que obtiene también este mencionar aquí, la de las zapatos niveles, el campo franco, afecto por todo, no un captado, sino para ver si el coaxi, ya lo íbamos a partir del regalo. Hoy podemos decir, que lo que hemos llamado verdad de las cosas, recubrillas, no deja de ser más que el producto de lo que cada persona ha experimentado, elaborado y develado con su discurso verbal, escrito o escénico. En muchas ocasiones repitiendo mecánicamente lo que otros han dicho, o arreglándole algo, o mejor a lo que otros dicen, y asumiendo posturas personales en todos caminos investigativos. Hay veces en la crítica y la contradicción que como es actuar siempre nos está presente en los nichos folclóricos, por aquello del anónimo, colectivo, populares, cisco, y notable, que está presente en las prácticas comunitarias. De cada clase no me emprendió la idea de la danza folclórica, como una forma del arte que supervivía entre las clases populares periféricas, de estados bajos vulnerables, o de sectores marginales campesinos, y que su esencia se debía transmitir sin transformaciones postopierta por aquello de Itaqui. Se nos dijo a muchos que no se podía cambiar ni modificar lo que ya estaba, y hacernos estaría ofendiendo a los otros portadores de tal mala intentación especial portadores. Unido a ellos, se nos insinuó todo de nuevo que había que rescatar a la PIS frente al peligro de la modernidad, y que existía otras formas de danza que se podían viajar nuestras, y estaban vetadas en las tromachas. En este mismo sentido la noción, que se tenía el cuerpo cultural de utilización y aplicación de técnicas como la clase urbana e indesporana. Lo que era la clave entonces es que la única terapia que se tenía es hacer por portáticos típicamente blancos, para no estar en vida así de la comunidad. Y que ser vagabundo del congreso significaba entonces que también se debía asumir un pacto de respeto por aquello de lo propio, reflejado en la forma de bailar, testigo y presentarse frente a los demás, aún desconociendo en esencia el poder de cabalbosa. Por base en la teoría del modelo peleónico importante, la mayoría de los procesos vocales es intradiccional, de objeción de inmunosustro y de postulado. Se enseña en el patio, en la sala, en la calle, en la plaza, en el sardón y en el colegio, y cualquier espacio que se acepte para la escuela. La noción de escuela en la comunidad que es un rato, está integrada por los herederos, portadores o líderes naturales de la lanza, por lugar y que se termina la localidad. La metodología empleada incluye, o no, un calentamiento bóctico, medio facto en tiempo de cada práctica viva de la lanza, o a la producción crotáctica pago a la instrucción de líderes comunitarios que, teóricamente, manejan cierta información, pero no siempre con noticia la misma y es quien transmite la estereometría y planimetría y todas las decisiones generales a nivel de serie. La formación del líder grupo se apoya en testimonios de la tradición moral, el uso de vídeos y intercambios de experiencias en festival y el autocognitario, cuyos de estos procesos son empíricos y asumidos con voluntariados, sin apoyo estatal. Estos mismos líderes asumen gerarquínicamente la autoridad del grupo. Para llegar, existe la escuela grupo, más inquieta por la preparación física y el espíritu sí con el baile, y estábado en el acto no sólo del instructor espíritu, sino de una junta o equipo de trabajos que seguiré funcionando y tomar decisiones con contra, frente a los individuos actuales, corrobando y poderseando y organizando. Su modelo es más de la preferencia, porque se concentra en el manejo de las tres habilidades autores y artísticas de sus miembros, desde lo simple a lo complejo, haciendo seguimiento y depuración del trabajo práctico. Se tiene más conciencia y cuidado del cuerpo, las herramientas de trabajo y el tiempo de los descuentes. Estas organizaciones son, de hecho, o jurídicas, y tienen forma autogestrufa para suplir la necesidad, y por apostas de los miembros y solicitudes de apoyo de actividad, tienden a despertar más interés a los adolescentes, quienes se mantienen por muchos tiempos proyectos. Gracias a la presencia de muchas organizaciones culturales, posicionadas a nivel local, y algunas casas de la cultura seguían dando paso, subrayo, a la escuela de años. Con un carácter más incluye T-REPS, más engrada en el ser quiranas, en la necesidad de profundizar en los poderidos, herramientas de trabajo, técnicas y formas organizacionales para realizar sostenibilidad en el proceso. Se perciben estas en uso de métodos más participativos y colectivos, inspirados a la pedagogía típica y cotidista por la forma en que trabaja por el activo que emplea, el uso de dinámicas de grupos, empacamiento personalizado, aplicación de la autovaluación, la evaluación, la declaración y chatla en los próximos partidos, para conceptualizar las clases técnicas. Tienen instructores que crean un trabajo sostenible para generar mayor participación creativa en los desarrollos. Desarrollo de los procesos a través de talleres y ensayos hechos de la organización guiada, y plenarias de re-prolumentación. Hay mayor publicidad de los participantes no solo en lo artístico y escénico, sino también en la gestión y el apoyo institucional. Los espacios de trabajo suelen ser propios o en calidad de préstamo, no jugar. También hay un derecho a cambio de servicios culturales. Quienes dirigen estos procesos provenientes a parte líderes, con formación técnico laboral o profesional de la universidad. También hay un otro campo, un campo satínense de base, que combina sus tiempos entre la organización y reforma de alta sustentación, o emprendimientos personales, o grupales y presa en una propuesta dentro del ministerio de estudiantes públicos y privados terriborios. La mayor población es adolescente, jóvenes mayores. La presencia de las universidades e instituciones con presencia técnico laborales en danza y ONG con oferta de cursos, diplomados y seminarios ha dado lugar a su raya a la escuela laboratoria. El grande espacio para la investigación, creación, o al menos estímulo para que estos aprendedores e instructores de danza espírculos locales ingresen a esta entidad de recalibre si tenga la posibilidad de prepararse en detrás de campos de danza. También la posibilidad de estar en los procesos de gestión institucional como interácte de la funderanza con mayores austerlatingas para cual indicar su labor para sustentar su permanencia. La forma de trabajar y movilizarse en esta dinámica obedece en gran parte la necesidad de garantizar semilleros y ocupación en íntegra altura para dar fenómeno y representar culturalmente a estas entidades educativas. Se contratan para instaladoras monitores o maestros destacados en el territorio que garantizan dicha palabra. El papel de eventos aplica la implementación de una empresa y de crecimiento metodológico en el que el docente tiene su mayor protagonismo con sus herramientas de trabajo pero al alumno se que asignan responsabilidades investigativas de desempeños escénicos y creativos. Hay producción de materiales virales como se suele participar en estudiantes universitarios, festivales y restos académicos de su interés. Estos espacios se fortalecen a través de las relaciones con directores y colaboradores de la región. En la actualidad, el farmacio del oficio del maestro ocurrió a las submetodologías en ocasiones con excesivo uso de la mayética para llegar a las relaciones que realicen la realidad para dejar el mero francisismo. Muchas respuestas son dadas a medias, otras esquivas y en su mero la mayoría no son respondidas. A muchos les ha tocado buscar una propuesta propia hablando con otros países oyendo afectivados, acampando en celebraciones especiales y entrecambiando experiencias, asintiendo a espacios formativos de popularización, contratos de literatura, música, vídeos, información, soberanza, honor, arte y cultura especialmente. De esta forma no hemos entendido que aquello que llamaba o que llamamos metodología camina del avance con las didácticas y los modelos pedagógicos impregnados en las prácticas del territorio desde lo más antiguo o tradicional hasta lo más reciente o contemporáneo. Gracias a estas reflexiones comprendentes que nos hemos cobijado con una gran corte de retratos llamada la orfórica colombiana, tejida a través del tiempo gracias a la presencia en muchas culturas, asumidas en cierta forma como expresiones propias y foráneas, producto de la colonización. Como resultado de esto se generó una serie de muchos sintuaciones faciales y culturales forzadas, presentadas, imitadas o voluntarias que hasta hoy nos ha permitido copiar determinados paises franceses haciendo las muestras, reescribiéndolas, defendiéndolas con copias, reconociendo que en cada una de estas hay apoderoado unido europeo buracos del indígena americano y musuelo árabe e islámico, haciendo hablar de aquello de la, comillas, raza cósmica de lo que hablaba José Bárfus Sendos, a los filósofos, y que luego reafirmara el maestro Orlán Fatsporta, el total sociólogo, con su historia doble de la costa como producto de un discurso de este sexo. En este sentido, no sólo aprendimos técnicas y conceptos técnicos, también asignamos de impulsos académicos, teorías y expresiones de qué y cómo bailar, planear, enseñar el cuerpo, y en pasos de análisis para contentar el oficio de Serpega Iris a él, por su coreo. Gracias a este contexto, hemos avanzado en el entendimiento frente a la dictabilidad y enseñabilidad de la raza en nuestro territorio y en este caso particular, pero falta mucho. Hay un camino largo, todavía no tan fácil y con muchas, muchas arindas, con cambios y transformaciones que nos ha enseñado a persistir, persistir, existir, o lo que hiciera ahí dentro. En medio de los advertencios, los placenteros y escosos, efímeros y desgraciados, entre cuáles son chichas veces en nuestro servicio, y que, ante todo, nos diga a una parte de la comunidad y artística. A través de la iglesia, amigos, se ha podido comprender que una cosa es el baile natural y espontáneo de nuestras comunidades, y otra, la enseñanza sintemática y académica del arte. Las experiencias propias de las comunidades, con sus rituales, ceremonias, acontecimientos, perspectivos, tienen su propio ecosistema, y ello implica saber manejar y transmitir esta información no más aún. Otros grupos son las escuelas de danza desde la Legercia Pinsale-Felagógica que ayude a estudiar y comprender esta forma cultural. Es necesario mirar fuentes entre los abuelos y portadores de las autoridades y los círculos académicos para mediar en los procesos de enseñanza para que la tarea de la escuela se centre en la estimulación del sentir, describir y descubrir para no quedarse en la vera imitación e interpretación, y dar paso a la creación y la inecreciación como derecho propio al igual que la idea nacional a periodos. Por base en la teoría, se reafirma que la danza de la unclórica no debe ser una vera imitación de patrones, sino algo mucho más complejo, ser la corp por vocación instintiva y emocionante corporal respectista que una generación de unas otras para recuperar el encuentro y la sobre el mismo tiempo preparado para producir un legado propio. Recordemos que metodógicamente cada territorio de humanidad y humanización tiene su forma en particular de territorializar, practicar y proyectar sus danzas. Metodógicamente debemos, 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 y es respecto a la enseñanza de las mismas, habilitando lo formal, lo no formal, lo técnico, elaborar, y lo formal, lo técnico y lo que retrofuso, creamos más brechas y interpretaciones, las que ya teníamos, y nos preguntamos, ¿será que en lo que no está escrito, sintomatizado, informal y posible de repetir? ¿Acaso el sistema comunitario ordiene su forma o mecanismo por enseñanza de su danza? Nuestro sistema educativo es incluso, al momento de enfrentar la unidad de los múltiples diversos que somos, nuestro sistema educativo es inclusivo al momento de enfrentar la unidad de los múltiples diversos que somos. Para enseñar danza, tiene que existir un acto legal mediado por personas con licencia académica para ejercer este oficio. ¿Por qué vender en un solo saco llamado danza folclore y no un especial tan complejo de mi plan? Terminamos entendiendo que aún los jóvenes son un sistema educativo clasificatorio que pop integra los saberes de un país plurimintural que construye los reconocimientos así indicó como la indigencia humana. También asumimos la idea que las formas al salir métodos y el caso de la metodología están suficientes a la jerarquía que aún aprueban y que algunas veces nos hacen copiar modelos conscientes y conscientemente para adaptarnos o borzarlos a nuestra medida. En este sentido comprendemos que la práctica de la danza folclórica se nutre gracias en el cambio de saberes en el cuerpo, las técnicas, conceptos, metodologías que nos llevan a entender el complejo universo de la danza y sobre el mensaje. Es inevitable en nuestros tiempos el uso de adjetivos calificativos para eliminar la danza folclórica colombiana. Por el hués universo que hoy se mueve que nos hace hablar de fósforo de cohesión, fósforo tradicional, paleoclóric, danza folclórica peridactal, fósforo contemporáneo, fósforo nato, fósforo esterizado, fósforo, lo cual me da una señal sobre la variedad de cruces e influencias entre ésta y otro género. Este mismo orden de ideas el llamado es a entender que los tiempos van cambiando y es necesario estar a la escuda de estos y se requiere de mayaques con mayor conocimiento y dedicación frente a oficio, de igual forma la danza folclórica sin armabal y se espera que en las próximas décadas se le digan a nuevos repertores que cobren aceptación y esperanza en las comunidades aún en medio de los judíos, si lo permiten. ¡Chuyas! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!